Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo un triple mega unboxing. Tengo conmigo la nueva Maypad 11 de Huawei con su complemento, el M-Pencil, también por supuesto de Huawei. Y además, los nuevos Freebats 4. Acá ya pueden ver, no me alcanzan más manos para tomar el otro producto. Así que vamos a la mesa para poder revisarlos en detalle con todas sus características técnicas. Y aquí tenemos entonces en nuestra mesa tres productos de Huawei. Bueno, un producto, otro, más el complemento de este, que es el M-Pencil. Pero lo vamos a abrir como tres productos distintos y les voy a ir contando sus características específicas y técnicas de cada uno. Vamos a partir por la Huawei Maypad 11. Así que voy a correr estas cositas para acá. Bueno, veamos su empaque. Blanco tradicional de Huawei. Logo, marca en dorado. Acá abajo, por supuesto, App Gallery también. Y nos damos cuenta que ya tiene 10,95 pulgadas de la pantalla. Logo y marca. Por acá vamos a tapar esto. Tenemos modelo, color, olive green. Recuerden que existen dos tonos, olive green y made grey. En este caso, me tocó la que es más tirada a verde oliva. Precioso color. Un ROM de 256 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM. Veamos entonces qué más tenemos. Nada más. Y por acá atrás. Perfecto. Maravilloso sonido. Abramos esto rápidamente entonces. Con efectos especiales, por supuesto. Sacamos la cajita. Por acá no tenemos nada. Dejamos por allá. Y acá ya tenemos la tab. Les puedo decir que es liviana. No es tan pesada. Según Huawei dice que pesa aproximadamente 485 gramos, si no me equivoco. Estamos hablando de menos de 500 gramos y la verdad que no se sienten como si fuesen 500 gramos. A primera impresión, por lo menos en la mano. Veamos qué más tenemos en la cajita. Tenemos dos compartimientos. Veamos. Acá. Entonces, nuestro cargador Maypad 11 viene con una batería de 7250 mAh. Con cargador típico. Acá tenemos conector europeo. Y admite 10 voltios con 2,25 amperios como máximo. También admite carga rápida de 10 voltios a 2,25 amperios. Y es compatible con cargas de 9 o 5 voltios a 2 amperios. Así que lo vamos a dejar por ahí. Y por acá. Tenemos pinchito. Qué lindo el pinchito. Vamos a sacarlo también porque lo vamos a utilizar. Pinchito, pinchito. Ahí lo pueden ver. Y en este otro empaque. Vamos viendo. Tenemos un conector. Que se me arrancan. Y acá tenemos el cable. Nada más. Nada más. Cable entonces. Con salida. USB tipo A. Y USB tipo C. Y por acá tenemos un adaptador. Pequeñito. Abremos esto. Aquí tenemos USB. C A Jack 3.5. Súper. Vamos a abrir entonces. A sacar nuestra tab de acá. Uy, qué lindo color. Me encanta. Es un justamente verde olivo en mate. Vean el detalle acá de Huawei en dorado. Perfecta. Muy, muy bonita en cuanto a diseño. Como les dije, no se siente nada pesado. Miren también alrededor de la cámara. También tiene detalles dorados. Precioso. Vamos viendo entonces el diseño. Márgenes curvos en las esquinas. Muy delgada. Aquí pueden ver. Muy delgada. Bueno, al momento de prenderla la vamos a dejar prendiendo. Vamos a ver los marcos, por supuesto. Ahí tenemos que está prendiendo mientras. Y bien, entonces. Parte trasera. Cierto color mate. Verde. Bueno, o acabado en mate. Verde olivo. O olive green. Que le gusta decir a Huawei. Ahí tenemos la musiquita clásica de inicio. Harmony OS, por supuesto. Como sistema operativo. Uy, qué bonito todo esto. Diseño, pero lo vamos a dejar ahí mientras. Para después, solamente quería ver los marcos. Y les voy a ir contando detalles. Entonces. Por arriba. Encontramos altavoces. Uno. Dos. Botón de inicio. ¿Sí? O bloqueo y desbloqueo también. Y acá tenemos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro micrófonos. Esos puntitos que se ven ahí. Sigamos por el costado. Abajo tenemos dos altavoces más. Y la entrada USB tipo C. Por el otro costado. Tenemos la bandeja. Para aumentar su memoria. Esta sabemos ya que es de 256 GB. Y la puedes aumentar hasta un TB. Volvemos entonces acá. Y vamos a las cámaras. Por la parte posterior. Tenemos entonces la cámara trasera de 13 megapíxeles. Más un flash LED. Y cuenta con una resolución de fotografía. De hasta 4160 x 3120 píxeles. La resolución de la cámara. Eso sí. Es hasta 3840 x 2160 píxeles. ¿Qué funciones podemos encontrar con esta cámara? Timelapse. Panorámica. Marca. Vamos a sacar fotografías con marca de agua. Corrección de documentos también. Control de audio. Temporizador. Y ráfaga. Ahora sabemos que las cámaras de las Tab. En este caso del Maypad. No son para sacar fotografías o grandes fotografías. Pero cada vez igual van mejorando bastante. Por la parte delantera. En el centro. En el centro. Ahí está. Ahí no se veía muy bien. Encontramos la cámara frontal. Que es de 8 megapíxeles. Con una apertura focal de 2.0. La resolución de fotografía. Es de hasta 3.264 x 2.448 píxeles. Y las funciones de grabación van a ser en modo de belleza. Timelapse. También vamos a poder utilizar marca de agua. Espejo selfie. Y control de audio. Entonces al girar. Acá encontramos la pantalla. Y vemos el marco. Que son bastante agradables. No son tan grandes. Su pantalla es de FT, LCD, IPS. De 10,95 pulgadas. Tal cual como decía. Acá fuera el empaque. Y una resolución WQXGA. De 2.560 x 1.600 píxeles. A 275 ppi. Cuenta entonces con su sistema operativo Harmony OS. Como lo vimos en un inicio. Pero su procesador es Snapdragon 865. Y su GPU es Adreno 650 de 857 MHz. Miren que bonito la interfaz. Para buscar nuestro idioma. Vamos a poner español. Y comenzar entonces. No tenemos Chile. No está Chile. Shad, China. Chipre. Me siento estafada. Tenemos listos. Esto acá. Muy bonito el fondo. Me agrada esta pintura acuarelada. Bueno, bastante bien. Me gusta su interfaz. Por lo que se puede ver. Cuenta con 120 Hz. De actualización. En pantalla. Eso también es un dato que no se los había dado. Y bueno. Conexiones Wi-Fi 6. Bluetooth 5.1. Admite audio VLE, SBC, AAC y LDAC HD. Cuenta con sensor de luz ambiental. Brújula. Sensor de gravedad. Giroscopio. Cuatro altavoces y cuatro micrófonos ideal. Para tareas. Para videollamadas. Para clases online. Que se pusieron tan de moda. La verdad que es muy agradable a la mano. Además. En shop.huaway.cl Lo puedes encontrar con el kit que viene el teclado más el lápiz. Todo por un solo valor. Y así no tienes que preocuparte por comprar otras cosas. Voy a sacar todo esto entonces. Y vamos a ir con nuestro siguiente producto. Continuamos con el complemento. Que es el M Pencil de Huawei. Este es de segunda generación. Por acá atrás vemos entonces. Que tiene alta precisión. ¿Cierto? Tenemos 496 niveles de presión distinto. Y bueno. Es magnético también a la Maypad. Se puede pegar por el borde. Bueno. Abrámoslos. Y después por supuesto. Tengo que contar todas sus. Cómo anda funcionando. Porque esa es la gracia. ¿Cierto? Bien. Uy. Se me desarmó todo. Pero bueno. Nada por este lado. Acá tenemos. Vamos a dejar eso ahí. Eso. Y hacemos que nada pasó. Veamos que viene acá. Nada más. Distintos tipos de punta. Perfecto. Para poder combinar y jugar en nuestros diseños. Una transparente. Y una en tono gris. Las voy a mostrar. Abramos todos. Y por eso es unboxing. Ya. Ahí está. Transparente. La vamos a dejar ahí sobre para que se vean. Y la otra. En tono gris. Plástica. ¿Sí? Bueno. Garantía. Manuales. Vamos a dejar por allá. Y acá tenemos entonces. El M Pencil de Huawei. Bonito detalle ya. Vamos a sacar el pegamento. Esta cosita de acá. No se salió el pegamento. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ahí sí. Ya. Se dio una vuelta larga. Pero salió. Acá tenemos. Es muy liviano. Es. Fíjense ahí. Es redondo. ¿Cierto? Pero tiene una zona que es planita. Acá. Que ahí se ve. Como un bisel. Que justamente es para pegarlo al Maypad. De forma magnética. Entonces si dejamos esto acá. Vamos a buscar dónde tiene la zona magnética. Ahí está. Ahí está la zona magnética. Ojo que más arriba no. Donde está el volumen. No. Es. Más abajo. Ahí. Tampoco es tan al borde. Es como que lo agarra. De esa forma. Veamos un poquito entonces su sensibilidad. O hay que conectarlo. Espérame. Ahí estamos. Habilitar entonces. Conectar. Muy simple. Aceptamos. Accede rápidamente entonces. Pulsar dos veces. Miren. Pulso dos veces la tecla inteligente al dibujar o escribir. Para alternar funciones. Estas funciones las encontramos también en otras marcas. Así que se hace bastante agradable. Y como casi intuitivo ya. Y ahí sí. Muy agradable la precisión. Los Freebats 4. Bueno. Yo tengo la versión anterior de esta. Los Freebats 3. Y por supuesto que los tengo acá a mano. Para que veamos algunas comparaciones en cuanto a diseño. Peso. Estilo. Etcétera. Así que los voy a dejar por aquí. Amo. Mi Freebats 3. Definitivamente. Y acá vemos entonces cajita blanca. Característica. Marca. Modelo. Logo. Acá tenemos que tiene activación de cancelación de ruido. Cierto. 2.0. Y alta resolución en sonido. Por acá atrás entonces. Lo mismo. Sí. Tenemos. Se puede conectar con dos dispositivos. A la vez. Pero creo que esto es solamente para teléfonos inteligentes que cuenten con EMUI 10 o superior. Acá tenemos controles. Entonces táctiles. Entonces táctiles. Deslizar. Tocar dos veces. Y mantener presionados los controles. Y su batería va de música 22 horas. Con el estuche. Con el estuche. Con el estuche. Abramos esto rápidamente. Qué lindo color. Qué lindo color. Y su cajita. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Su cablecito. ¿Cierto? USB tipo A. USB tipo C. Estos deben ser papelitos. Varios. ¿Cierto? Bueno. Claro. Acá es justamente para. La aplicación. Garantía. Y acá tenemos entonces cómo conectarlos. Una guía rápida. Facilita de toques también. Para deslizar entonces. Presionar. Y tocar. Mantener presionado. Ahí estamos. Cómo se cargan. Y la aplicación entonces. AI Life. Yo les podría contar una talla con esta aplicación. Pero déjenme un comentario si la quieren saber. Y se las cuento después. En la próxima. Talla para los que me escuchan del extranjero. Me refiero a un chiste. Una situación embarazosa. El estuche entonces. Según Huawei. Pesa aproximadamente 38 gramos. Y cada auricular. Uy. Qué lindos. Cada auricular. Andan aproximadamente alrededor de los 41 gramos. Muy bonitos. Miren estos detalles. Este es un metalizado. Mucho más brillante. A diferencia de su caja que es mate. Este contraste. Los hace ver muy muy pro. Está inmediatamente. Indicándome acá que le queda batería. Tienen sensor de detección de uso. Se conectan a través de Bluetooth 2.0. Conexión pop-up. Y la conexión de, como les comentaba, Bluetooth doble simultánea con dispositivo. Siempre y cuando que cuenten con EMUI 10 o superior. La batería entonces por auricular es de 30 miliamperios y el estuche de 410 miliamperios. Aproximadamente, según Huawei, dice que se demora una hora en recargar los auriculares dentro del estuche. Y si el estuche lo conectamos con cable a la corriente también sería de una hora. Pero veamos entonces acá las diferencias estéticas al menos. Que quedan poca carga. Ya lo sé. Los ocupo mucho. Además, otro dato. Que tienen certificación IPX4. Por lo tanto los puedes utilizar para hacer deporte. Porque van a ser resistentes a salpicaduras de agua. Al sudor, por supuesto. Incluso a algo de polvo también. Bien, acá tenemos entonces los anteriores. Los tres. Vemos que el tamaño. En cuanto al bastón. Se conserva casi en su totalidad. También el grosor. ¿Cierto? La forma también. Vamos a usar el mismo. Ahí sí. La forma también del cabezal. Y, bueno, miren. Los micrófonos van cambiando la posición. Este está en ese sentido. Y este está en este otro sentido. Acá tenemos el sensor y el otro micrófono. Sensor cuando se coloca. Te dicen que están puestos. Y acá abajo tenemos los conectores para carga. La verdad que en peso. Se sienten mucho más livianos que los tres. Mucho más livianos. Es como que no tuviera nada en la mano. Y acá sí se siente un poquitito. El estuche. Lo mismo. O sea, el estuche es definitivamente mucho más liviano. En tamaño vemos que es más delgado. Miren la carga ahí magnética. Pero este tiene carga inalámbrica. Los cuatro lamentablemente no. Es mucho más pequeñito el estuche. Ahí tenemos las entradas. Este tenemos las cargas. Acá entre el cabezal y el bastón. Y en este tenemos la carga abajo, al fondo. Y este fue el video del día de hoy. Ya tengo acá conmigo el Maypad o la Maypad 11 de Huawei. Y además estos pequeños, los FreeBuds 4. Así que aprovecha de dejar tu comentario acá abajo. Si quieres saber algo específico de estos productos. Para podértelo comentar en el próximo video. Que las reviews, como saben, son netamente de experiencia usuaria. Porque acá te comenté todas las características técnicas. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y nos vemos en el otro video. ¡Chao! Un saludo súper especial a los cinco primeros comentarios del último video. Ellos son Andrés, Sisypho, Josep, Monzón, Jorge, Freddy Avaria y Jorge Telis.